No sé si tanto, va teniendo la pelota finalmente otra vez el bolso por la tribuna de enfrente, ataca por Olímpica, Franco Fagunde, Fagunde la va a tocar para el sector central, por allí la va buscando finalmente Ginela, pisa la pelota Ginela, Ginela que viene, moviéndola para donde se encuentra Camilo Cándido, Cándido con un buen pase para Suárez, aquí está Suárez con la pelota, se tropezó con la pelota Suárez para Fagunde, remató de afuera, ¡Gorazo! 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 De Nacional párese y aplaude a Incherricolor Franco Fagunde con un toque de magia, con el pie derecho a la calzó pierna interna y la terminó mandando por arriba, lo había adelantado a Fiermariner y la colocó en el ángulo superior izquierdo cuando llegamos a los 7 minutos de la pelota. Primera parte pasa a ganar el bolso, Montevideo City Torque 0, Nacional 1, aplauda a Incherricolor, golazo de Franco Fagunde. La pelota siempre al día es que ocurrirá otro milagro, dice un tema bastante conocido argentino, apareció Fagunde que vuelve a ser el verdugo del Montevideo City Torque con un remate potente de afuera del área, recogiendo la pelota prácticamente en la medialuna, pero sesgado hacia el sector izquierdo de Vaselina, por arriba de Fiermariner, poco para hacer por el ex arquero del Lomel de Bélgica, que no pudo salvar un remate con más precisión, con más clase, con más colocación. ¡Qué potencia de Franco Fagunde! ¡Gana Nacional en el Centenario! ¡Gana Nacional en el Centenario! Por la Tribuna América, por aquí viene jugando finalmente Fagunde, Fagunde que viene para Suárez, pase de pecho bárbaro, para Carvalho, para mí está adelantando para Suárez, remató, golazo! ¡Golazo! De Nacional Luis Suárez para mí me quedan dudas de la posición de Carvalho y al VAR tendremos que esperar, pero una jugada prácticamente de juego de pelota maya, porque le pegó prácticamente con el pecho, le dio el pase a Carvalho y se la devolvió de primera para que Suárez, con pierna zurda, la colocara casi sin tocar el piso. Con el palo derecho de Fiermarine y cuando llegamos a los 27.30 de esta primera parte amplía el bolso, Montevideo City Torquecero, Nacional 2, un golazo de Suárez para el Tricolor. Líneas aéreas, Club Nacional de Fútbol, todo por arriba. Carvalho que la baja con una precisión notable, prácticamente que de pecho, pero todo por vía aérea. Nunca tocó el piso esa pelota, una gran jugada que ejecuta el equipo Tricolor para que quien hoy lleva la cinta de capitán del bolso que es Felipe Carvalho, le termine bajando la pelota a Suárez para que con el empeine. Y ahí donde le gusta más al 9, al 9 de la selección, a Luis Alberto Suárez con el empeine, prácticamente como si fuera una caricia. La termina colocando contra el vertical derecho de Fiermarine. Luis Suárez duplica diferencias en el centenario y en un arco donde ha hecho muchos goles. Vuelve a anotar para Nacional en el escenario máximo de nuestro fútbol, gran asistencia de Carvalho, una jugada que arranca. Fagundes que la baja Suárez de pecho, después Carvalho de nuevo y Suárez que la define, 2-0 Nacional. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUi. La salida que va a hacer otra vez para el equipo de Nacional. En los pies del guardameta Martín Rodríguez, le va a pegar Martín Rodríguez al esférico. La revienta finalmente Martín Rodríguez, este que viene saliendo con Matías Laborda. Matías Laborda que va con la pelota y está avanzando rápidamente el equipo tricolor por la tribuna de enfrente ahora. Para donde se encuentra Alfonso Trezas. Alfonso Treza que viene con el esférico en largo pase de Alfonso Treza. ¿A dónde va la pelota concretamente a morir en el pie zurdo de Camilo Cándido? Cándido que viene para donde se encuentra finalmente el futbolista Cristian Almeida. Cristian Almeida que viene para Ginela. Ginela que va tocándola para donde está el numerado con el 20. Estamos hablando de Carvalho, Carvalho con Zavalo, otra vez con Carvalho. Elegante movimiento que sin embargo lo termina abortando a Arismendi. Mirá que le terminó mandando a Fiermarin. Lo mató directamente a Fiermarin que tuvo que salir a cortar y jugársela del todo por el todo. Por eso el contragolpe lo hace Torque por Cejas. Cejas que la va tocando para Petric. Busca el descuento del equipo ciudadano. Estamos con Petric allí. Tiene la pelota con Cejas. Corta Cejas sin embargo Rizzo y ahora busca Nacional por parte de Giglotti. Elegante movimiento de Giglotti. Giglotti que va jugándola para donde se encuentra finalmente Facundes. Facundes que viene para Cándido. Cándido que va a mandar el centro. Busca el segundo para la Giglotti. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional a Barberin y Giglotti todo lo hace. Era una mala salida de Petric que nunca volvió a tapar el hueco. Y por zona zurda del ataque Nacional generó el ataque entre Giglotti y Cándido. Se juntaron. Parece que a Slow Motion fue la jugada. El centro que vino por parte de Cándido por arriba a las espaldas de Orihuela. Se coló Giglotti que tranquilamente cabeceó contra el poste derecho de un fiel marín. Que lo evitó muchas veces pero que esta vez no pudo evitar. Que cayera el tercero tricolor Montevideo. Siete y torquesero. Nacional tres. Emanuel Giglotti también llega con la pólvora seca al clásico. Buen centro de Cándido para que cabecee Giglotti. No tenga dudas. Grítelo, digas. Cabezazo goleador del goleador precisamente. Que tiene el Club Nacional de Fútbol en el Campeonato Uruguayo. Emanuel Giglotti que ha perdido el lugar y la titularidad desde la llegada de Luis Suárez. Pero Giglotti de cabeza nacional pasa de ganar a golear aquí en el Centenario. Un partido que ya hace rato que está liquidado. Gran centro de Cándido. Golazo de cabeza de Giglotti para liquidar el juego. Gracias. 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 Gracias.